No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. Y es que si usted tiene algún pequeñín en su casa, tiene un hermanito, tiene un primito, tiene un hijo o tiene un familiar ahí que quiera celebrarle el Día de los Niños, mañana en Florida Blanca va a tener una oportunidad de gozársela con toda la familia y disfrutar de este gran día. Por eso le quiero dar la bienvenida a Natalia Sánchez, quien es la gestora social de Florida Blanca, que nos va a contar acerca de todos los detalles de mañana. Así que, Natalia, bienvenida a la U107.7. Muchas gracias, Tatiana. ¿Cómo estás? Bueno, por aquí andamos súper bien, Natalia, de estar acompañándolos y que, bueno, ustedes nos cuenten todas las novedades y todo lo que será que se vivirá mañana en este evento del Día de los Niños. Hablemos, Natalia, ¿cuáles serán las actividades que desde Florida Blanca, desde la comunidad, pues, están organizando para celebrarle a los niños? Así es, mañana sábado 27 de abril tendremos una actividad para los niños y niñas de Florida Blanca en el parque principal. Estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Tendremos pinturas, pintucaristas, tendremos un show de títeres, música, bailes, saltarines. Mejor dicho, tendremos diversión para toda la familia. Me imagino, pues, Natalia, todo lo que van a vivir estos niños que se acerquen al parque, obviamente con sus padres. Y te quiero preguntar, ¿estas actividades que se están planeando para mañana tienen alguna limitación en cuanto a la edad o están orientadas a esa actividad? ¿Va a ser para los más chiquitos? ¿Esta va a ser para los más grandecitos? ¿Cómo es el tema de la organización en cuanto a las edades que seguramente llegarán los niños de pronto 5 añitos, 6 añitos o más grandecitos? ¿Cómo van a ser ustedes ahí para que todos puedan pasarla rico? Sí, pues, por fortuna tenemos un buen equipo de logística que va a estar pendiente de poder orientar a los niños que llegan con sus acompañantes. La idea es que hagan presencia con sus padres, sus tíos, sus abuelos y tendremos actividades para toda la familia. Lo importante, lo más importante es eso, que no tenemos límite de edad. Tendremos actividades para los más pequeños hasta para los más adultos de la familia. Además de esas actividades, pues, Natalia, ¿qué otras cositas se podrían ver mañana en este festejo hacia los niños? De pronto, alguna sorpresa que estén preparando, algún espectáculo que quieran mostrarle a los más chiquitines. ¿Qué está por ahí pasando que ustedes tienen por ahí en el tintero que quieren mostrar mañana? Sí, tenemos, pues, un show musical muy bonito. Tendremos también un show de títeres que va a ser muy, muy, muy novedoso y muy bonito para los niños. Y tendremos nuestras cinco paradas del programa de brújula que hemos venido trabajando durante todo el mes. Van a estar mañana, mejor dicho, en su máximo esplendor. Todo lo que hemos venido haciendo en las instituciones educativas y en los sectores del municipio va a estar multiplicado mañana en el parque principal. Pues, seguramente le pasará muy, muy, muy divertido a estos niños que podrán ver y presenciar todas las actividades que están organizando, pues, desde Florida Blanca. Y te quiero preguntar, de hecho, Natalia, ¿todos los niños son bienvenidos? ¿Todos los niños de Pidecuesta, de Florida, de Bucaramanga, de Girono o sus alrededores son bienvenidos a esas actividades? Claro que sí, todos, todos los niños son bienvenidos. Florida Blanca y todo el área metropolitana es bienvenida al parque principal desde las ocho de la mañana hasta el mediodía. Un dato importante es que vayan protegidos del sol, hay que protegernos del sol. Si tienen una gorrita pueden llevarla, que usen bloqueador solar y que lleven, sobre todo, actitud para divertirse. Ya que lo mencionas, Natalia, ¿qué otras recomendaciones te gustaría darles a los papitos que de pronto están escuchando este Hola 107 para que, bueno, estén ahí muy pendientes y se puedan aprovechar todas las actividades y gozársela durante este día del niño? Sí, es importante que podamos ir con ropa cómoda para que los niños puedan hacer uso de los saltarines, de los demás juegos en los que van a tener de pronto que saltar, correr, pasar por obstáculos. Es importante entonces, tenis, ropa muy cómoda y si pueden llevar de pronto una mudita de ropa, una camiseta de repuesto por si sudan, por si se mojan, sería buenísimo. Bueno, por lo que tú me cuentas, Natalia, la van a pasar, pero fantástico. Estos niños van a correr, van a saltar, van a, Dios mío, jugar a hacer todo lo que ellos quieran y me imagino que será una gran mañana para estos chiquitines que nos dan tantas alegrías. Natalia, ¿por qué las personas, por qué los papitos, por qué los hermanos, por qué los adultos que están escuchando este Hola 107.7 deben llevar a sus niños a este espacio que se está brindando en el Parque Principal de Florida Blanca? ¿Por qué deben aprovechar mañana para celebrar el Día del Niño allá y, bueno, gozar con todo lo que se está organizando? Así es, porque en abril celebramos el mes de nuestros niños y niñas y es la excusa, es la ocasión perfecta para poder integrarnos en familia, para poder compartir que nuestros niños, los más pequeños de las casas, generen recuerdos con su núcleo familiar, actividades de integración. También vamos a tener, vamos a tener juegos tradicionales en costalados, zángara, hasta los más novedosos saltarines con agua. También vamos a tener saltarines con agua en el Parque de Florida Blanca. Pues qué delicia, quisiera ser niña para poder disfrutar de todas estas actividades y gozármela como nunca. Hago la pregunta por si las moscas, por si de pronto alguna personita se está preguntando de eso en este momento. Todas las actividades que se van a ofrecer dentro de esta organización de la gestión social de Florida Blanca son gratuitas, son abiertas al público. De pronto hay algunas que se necesite algún especial. Hablemos un poquito de eso. ¿Es abierta? ¿Es sin precio alguno, Natalia? Sí, claro, la entrada es libre, 100% libre. No vamos a cobrar absolutamente nada ni para niños ni para los adultos. Ni por ingresar al parque, ni por hacer uso de ningún atractivo, ni ningún juego de los que vamos a tener en el parque. Todos, absolutamente todas las personas que lleguen al parque van a poder hacer uso de todo lo que estamos disponiendo para la gran celebración del día de mañana. Y bueno, Natalia, aprovechando que seguramente muchos papitos van a ir a llevar a sus niños a este festejo del Día del Niño ahí en el parque principal de Florida Blanca, ¿qué otra propuesta o qué otra actividad de pronto te gustaría proponerles después de estar allí gozándola con ustedes? Es decir, ¿qué otras actividades de pronto cerca al parque tú dirías? Uy, me gustaría que aprovecharan a conocer esa parte de Florida Blanca, aprovecharan de pronto a comerse una oledita o a comer por allá alguna comida típica o a disfrutar de ese paisaje. ¿Qué otros planes hay cercanos al parque principal? ¿Les podría recomendar a las personas después de esas actividades? Claro que sí, planes es lo que tenemos para hacer en Florida Blanca. Tenemos, por algo nos llaman la ciudad dulce, tenemos toda variedad de dulces, obleas, tenemos helados, pasteles, postres, de todo en cuenta en alrededor del parque. Tenemos también excelentes restaurantes donde pueden ir a almorzar una vez hayan terminado de disfrutar de todos los atractivos y las actividades que vamos a tener. Tendremos también los tradicionales raspados que podemos consumir en Florida Blanca, cholados. Planes es lo que hay para hacer en Florida Blanca. ¡Qué delicia! Estoy que mañana me voy de una vez a disfrutar de esas obleas desde Florida Blanca, que bueno, son conocidas, yo creo que nacionalmente por ser tan deliciosas. Y me imagino que los niños, después de gozárselas en esas actividades, van a querer una buena porción de dulce y más tan delicioso como lo hacen allá en Florida Blanca. Natalia, recordémosles a las personas por dónde, a través de qué medio, pueden estar informados acerca de las actividades que van a suceder mañana y las próximas en los demás eventos que se propongan desde la gestión social de Florida Blanca. Así es, desde las redes sociales de la Alcaldía de Florida Blanca, en Instagram, en X, en Facebook, estamos permanentemente anunciando todas las actividades que tenemos institucionales y también desde mis redes sociales, arroba Natalia Sánchez S, especialmente en Instagram, estamos actualizando de todas las actividades que estamos realizando desde la gestión social del municipio de Florida Blanca. Finalmente Natalia, pues te quiero preguntar, ¿por qué crees que las personas que nos están escuchando a esta hora en la 107.7, los papitos, los tíos, de pronto por ahí un hermanito mayor o alguna persona que tenga algún chiquitín en sus casas y quieran llevarlo a mañana a disfrutar, ¿por qué no se pueden perder esta oportunidad de darles esta celebración a los más pequeños de las casas? Porque nuestros niños y niñas merecen que compartamos con ellos tiempo de calidad, merecen actividades, merecen diversión y esto es lo que hemos venido organizando, preparando para ellos y la verdad que va a estar muy muy bueno y no vale la pena perdernos tremenda actividad que estamos organizando para todos los niños y niñas en Florida Blanca. Así serán cuatro horitas de ocho de la mañana a doce del mediodía en el Parque Municipal de Florida Blanca, mañana 27 de abril, un evento increíble para los niños y niñas que están por ahí con ganas de jugar, de aprender, de pasarla rico con sus compañeritos, con sus amigos, con sus vecinos, pues bueno, desde la gestión social de Florida Blanca están brindando este espacio para que los papás que están escuchando hasta ahora, pues se animen a llevar a sus niños. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y bueno, esperamos que mañana sea un gran día para ustedes y también para los chiquitines que los acompañan. Tatiana, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio y una vez más los esperamos a todos, todos son bienvenidos en el Parque Principal de Florida Blanca desde las ocho de la mañana. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Somos la alternativa.